Muy buenas amigos de FCGamers, soy Fede y hoy les traigo un nuevo capítulo de ser una leyenda en P2015 con Defensa y Justicia y vamos a disputar la jornada número 12 del torneo inicial, venimos de una gran victoria frente a Gimnasio de la Plata por 2 a 0 y ahora enfrentamos a un equipo que viene ahí prendido bien arriba en el campeonato que es Belgrano viene cuarto Belgrano en la tabla, así que vamos a tratar de sacar los 3 puntos, viajamos a Córdoba, vamos Defensa comienza el partido amigos, toca Belgrano nomás, vamos Defensa, hay que ganar este partido para seguir bien prendidos en el torneo y Mura de nuevo, presiona Camacho, no lo quiere dejar pasar Camacho, si Mura el pase para Márquez se viene Márquez, el tiro de Márquez que se va muy cerca del palo izquierdo de Pellegrino se salva Defensa, vamos, paro y toca Belgrano, no se la podemos robar, ahora si la robó González González, el pase para Fede, se viene Fede, el pase para González, rebota la pelota, le queda ahí González, ay González no se si me la rebotó o le rebotó sin querer ahí a González, la tiene la pelota Márquez, es la última del primer tiempo marquen por favor, marquenlo a Márquez, ay Dios, gol de Belgrano, no puede ser no puede ser, terminado el primer tiempo y Belgrano mete el 1 a 0 ay, ay, ay se corrió toda la cancha Márquez, de mitad cancha y no lo paran mete el primero Belgrano telechea le pasa para González, González para Fede se viene Fede se viene Fede se viene Fede, pasó entre medio Fede, tapó el arquero no, impresionante la tapada del arquero y la jugada de Fede había sido muy buena, eh increíble la tapada del arquero y se viene el córner, eh le va a pegar Fede, atención el centro de Fede entró Rius, el cabezazo afuera el cabezazo ¿quién es el que lo cabeceó? Fernández sí señor Fernández, cabezazo afuera entró Rius por Fernández, creo ah, y córner, eh hay córner otra vez y entró en Estiresky, si no de mal se va a venir el centro otra vez de Fede González, que no puede la revientan a cualquier lado la revientan a cualquier lado de la pie Fede de nuevo Fede que va a tirar el centro tira el centro Fede y sale Heredia sale el arquero Heredia la saca Heredia la tiene Rius el pase de Fede para González González, esperame falta, parecía contra Fede no lo dejaban pasar ahí Tacla que va arriba la gana Tacla, increíble y se viene ay, no me salgan las palabras saca Pelegrino que nervios y le queda la pelota Belgrano, increíble no se la pueden sacar a Tacla se viene Pinto no, no lo pueden sacar Pinto falta de Fede no cobra nada y va a terminar el partido derrota de defensa increíble frente a Belgrano que no hizo nada en el segundo tiempo Belgrano todo en el primer tiempo llegó después del segundo tiempo no hizo nada en el segundo tiempo defensa tuvo chances 6 no las pudo concretar ahí vemos la figura Barrigos con 6.5 Fede se va con un 6.5 también flojito lo de los delanteros de defensa Fernández y González no estuvieron finos hoy y con este resultado ahí vemos Boca empató Estudiante también empató así que está 28 puntos Boca arriba 25 estudiantes 24 defensa 23 Belgrano con esta victoria 19 Vélez Lanús Olimpo y Newells se nos ponen a 5 puntos esos equipos a 1 se nos pone Belgrano estamos a 1 de estudiantes o sea por suerte estudiantes y Boca empataron y no se nos escaparon más todavía así que estamos bien seguimos ahí terceros en el campeonato vemos las estadísticas de Fede en esta temporada 9 goles 16 partidos 5 asistencias y avanzamos amigos de la siguiente jornada bueno anuncio de la convocatoria de la selección nacional estamos convocados para la selección argentina para un amistoso supongo que será avanzamos de a poco de a poco va subiendo las estadísticas nuestro jugador recordemos que estamos aprendiendo la habilidad cañonero así que eso lleva tiempo obviamente pero de a poco va sumando va sumando nos incluyen los titulares amigos enfrentamos a Atlético de Rafaela como locales así que vamos a tratar de ganar este partido Atlético creo que viene medio y mitad de tabla para abajo así que vamos estamos con la flecha naranja ahí vemos vamos defensa toca defensa y justicia amigos comienza el partido hoy no llueve en el campo de defensa y recibimos Atlético vamos lo presionan ahí salió mal Sara la tiene Fede Fede con la pelota se filtra Fede pasa Fede Fede que le va tapó Sara González gol gol de defensa y justicia lo hizo González y pone el 1 a 0 gran jugada individual de Fede filtrándose ahí casi le hacen falta sigue se mete adentro del área casi saca el remate Sara da rebote y González de cabeza la manda a guardar 1 a 0 defensa si me gusta defensa con todo a salir a ganar los partidos y ya arrancamos bien antes de los 10 minutos ya gana una 0 defensa la roba González y se viene por este lado Fede el pase salió Sara buena impresión de González se viene de Petri de Petri el pase al medio para Orsini Orsini tapó Figueroa perdón Pellegrino en el arco Pellegrino y la saca Pellegrino vamos González arriba gana González no la puede bajar Fernández la presión ahí de defensa en medio de cancha la tiene de Petri el pase largo para Orsini está habilitado Orsini tapó Pellegrino impresionante estaba habilitado la tiene de Petri otra vez tapó Pellegrino impresionante el cabezazo de Albertengo impresionante Pellegrino amigos las dos paradas que mete el uno la tiene Fisore se viene Atlético falta le cobran a Benítez a Jacobes tiro libre para Atlético que se viene por el empate vamos defensa a la contra el centro de Gómez Fernández bueno llegaba ahí como podía el jugador Atlético saque de arco para defensa vamos le va a sacar Pellegrino muy bien ahí y se viene la contra se viene la contra la última del primer tiempo a ver si la aguantá González no puede aguantarla el goleador la roba Fede es la última Fede que engancha se mete al área Fede que remata goleador 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 de defensa y justicia tremendo zapatazo de Fede quedó parado Sara y pone el 2 a 0 estupendo remate de Fede ahí vemos queda queda el arquero parado no reacciona Sara pocas veces he visto esto en PES que los arqueros quedan parados ante un remate y Fede pone el 2 a 0 cuando se moría el primer tiempo la tiene Fernández termina nomás el primer tiempo amigos gana 2 a 0 defensa gran actuación de Fede gran actuación de defensa así me gusta defensa ahí vemos las llegadas parejos en llegadas y en posesión pero defensa fue más fue más efectivo a la hora de patear al arco la tiene de Petris comienza el segundo tiempo lo presionan ahí Albertengo sigue Albertengo el paso para Orsini Orsini tapó ahí creo el tiro Fede y va a salir Pellegrino la tiene Fernández el paso para Fede se viene Fede Fede sigue Fede sigue Fede le va a pegar Fede rebota y casi se le mete en contra el palo a Sara y córner hay córner sale Fernández entre Rius el centro Rius cabezazo de Rius afuera se salva otra vez Atlético Rafaela ahí vemos Gaitán Gaitán Camada sigue Gaitán el pase para López afuera el tiro de López llegó Atlético una más pero va a sacar Figueroa minuto 86 va a ser victoria de defensa sumamos la otra vez la tira la pelota Gaitán el pase para Fede la tiene Fede pasa al medio ahí para Jacob Jacob que la tira larga y no puede Rius la tiene Víctor el pase para Gaitán Víctor de nuevo Jacob que lo presiona sigue Víctor Gaitán Gaitán la roba Tejera sale defensa va a terminar el partido la tiene Víctor el pase largo para Gaitán corre Pellegrino y la controla el 1 termina el partido victoria de defensa y justicia 2 a 0 frente Atlético de Rafaela ahí vemos el festejo de los jugadores partido muy parejo hay que decirlo en llegada y en posición pero defensa fue más efectivo González perdón la figura del partido 7.5 Fede y Pellegrino un 7 la verdad gran partido de Fede gran partido de González se despertaron los goleadores y con este resultado vemos Belgrano empató Boca ganó y Estudiantes ganó así que las posiciones de arriba siguen igual lo único que le sacamos 3 puntos a Belgrano ahora Bélez sigue a 5 Newells está a 7 está a 8 Lanus y Olimpo la verdad venimos muy bien seguimos a 1 de Estudiantes a 4 de Boca viene muy bien defensa ahí vemos la estadística de Fede un gol más 10 ahora en esta temporada y avanzamos en la siguiente jornada a ver si estamos convocados frente a Tigre a ver sí sí señor estamos convocados frente a Tigre nos incluyen los titulares estamos con la flecha Lila una lástima estemos con la flecha Lila así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y visitamos a Tigre llueve otra vez así que vamos por una victoria en este último partido comienza el partido amigos toca Tigre no más llueve estamos en victoria para visitar a este equipo vamos defensa hay que ganar otra vez hay que sumar a 3 nuevamente hoy estamos con la casaca blanca la tira larga ahí Tejera que la corta está trabado al partido cortado por el momento la tiene Leizamón se viene Leizamón tapó Pellegrino estupendo Pellegrino la recuperan ahí Benítez Vitti no te puedo creer la pelota que le queda a Itabel había sido una tremenda tapada de Pellegrino ahí no la puede sacar Benítez ahí el pase no era para Itabel se la lleva puesta Itabel y ahí gol de Tigre amigos arranca perdiendo defensa vamos vamos que se puede defensa le tiene González minuto 46 que no nos metan otro Bertoglio el centro Vitti sáquenla de ahí el tiro afuera Fernández que no la reventó y gana tiro un a cero muy parecido al partido con Belgrano con la diferencia que tuvimos más posesión que nuestros rivales pero no llegamos al arco vamos este segundo tiempo a cambiar la historia defensa hay que ganar la tiene Fede sigue Fede sigue Fede y le va a dar al arco Fede le va a dar al arco Fede la pierde ahí la pide de nuevo Camacho que pase que metió Camacho gol si señor gol de defensa y justicia y Fede mete otro gol más que me quedó sin voz tremendo ahí la perdida Fede por suerte la tomó Camacho y el primer pase que pasa y no le acorta la defensa asistencia para Camacho gol de Fede que le pega de derecha cara externa en contra del palo nada que hacer para el arquero de Tigre minuto 10 del segundo tiempo y gana de Fede perdón empata defensa el partido el pase ahí telechea la tiene ahora Fernández el pase para Fede se viene Fede se la da telechea juega para atrás vamos telechea para adelante la tiene Fede el pase para falta me parecía estoy dando el pase me choca el jugador me pisa no sé falta a ver quien le pega y le pega a Fede amigos tiro libre primer tiro libre que vamos a patear primer tiro libre que vamos a patear amigos le va a pegar Fede atención y me pase me parece Fede rebota en la defensa García que la agarra parecía que me había pasado en potencia pero no y termina el partido empate en uno amigos en victoria frente a Tigre la verdad complicado el partido ahí vemos las estadísticas pocas llegadas para ambos equipos 7 puntos la figura del encuentro Fede Camacho también un 7 y nos despedimos con un empate amigos en este video ahí vemos Belgrano Belgrano empató otra vez Boca perdió y Estudiantes empató amigos así que no estuvo del todo mal nuestro empate ya que ahora nos ponemos a 3 puntos de Boca y seguimos a 1 de Estudiantes sigue Belgrano a 3 puntos nuestro a 5 está Vélez a 8 están Lanús Olimpo y Olimpo y Ñuls así que venimos bien venimos bien estamos terceros en la tabla 9 goles en contra 19 a favor ahí vemos somos el equipo más goleador junto con con Vélez y y ahí vemos las estadísticas de Fede que de a poco van subiendo como digo bueno 11 goles en 18 partidos 5 asistencias 6.9 la evaluación promedio la estadística que de a poco van subiendo ahí vemos la velocidad potencia de tiro y la habilidad de cañonero que también se está entrenando poco a poco así que bueno amigos hasta acá llegamos con este capítulo de 0 en la leyenda espero les haya gustado un poco de todo derrota victoria empate la verdad que a pesar de los puntos que perdimos seguimos bien prendidos en el campeonato hay que seguir así hay que seguir sumando y bueno nada más me despido si les gustó el video denle like comenten cualquier sugerencia aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo